Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y toda la data del partido que van a jugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, uno de los estadios más lindos para ver el fútbol en la Argentina, frente a Sarmiento de Junín. El equipo Globito viene de empatar a uno en cancha de Tigre. Se acumuló un empate igual de visita, uno a uno. Uno a uno empataba con Quilmes también, de local, pero los primeros partidos los perdió. El primer partido uno a cero frente a Godicruz y quedó eliminado con Belgrano de Córdoba por la Copa Argentina, por penales, pero había empatado uno a uno en los 90. El equipo de Junín también sacó un buen empate frente a un equipo bueno como es Newt Solvoix, ahí en el Eva Perón, en Junín. Uno a cero perdía contra Estudiantes de la Plata, ahí en La Plata, en el Estadio Único. Uno a cero le ganaba de buena manera la primera fecha a Arsenal de Sarandí y perdía por Copa Argentina con los Andes en los 90. Dos a uno y quedaba eliminado. Los últimos partidos entre sí, el último fue en cancha también del Ducó. Tres cero ganaba el equipo Sarmiento de Junín. Después por Nacional B, en octubre de 2014 se enfrentaban también en cancha en Tomás Ducó. Dos a dos empataban y en cancha el último partido que jugaron en Junín fue por la B Nacional y empataron sin goles. Las posiciones en la tabla, el equipo verde de Junín, esperen que me encuentre, está décimo tercero con cuatro unidades. Huracán está vigésimo con dos apenas. Vamos un poco a las alineaciones. El equipo globo va a ir con Díaz, Marcos Díaz, el muy buen arquero que tiene, Araujo, Nervo Sosa y Garré, la línea de cuatro. El medio juego, Bogado, Fritzler, Toranzo y Montenero, un cuadrado ahí. Y adelante el jugador Diego Mendoza e Ignacio Puceto. El equipo de Sarmiento de Junín va a ir con Chiarini como portero, línea de cuatro con Cosaro, Tutari, Arce y Nis. Doble juego para Santana, que hemos notado el otro día, muy buen gol. Pereira, después Mercado, Buse, Mercado, Kevin Mercado, Buse y Gonzalo Di Renzo. Y adelante Leandro Díaz, completan los once del verde de Junín. Goleadores, un gol tiene Nervo para Huracán. Santana, Jonathan, tiene un gol, y Díaz también tiene un gol para el verde de Junín. Así que... Bueno, vemos triunfo acá del equipo local. Entre 1 y 0 y 2, 1. Entre 1 y 0 y 2, 1. Igual vemos, en cuanto a los porcentajes, un 40% para Huracán. También vemos posible, muy probable, un empate. Damos 40 también para un empate. Y 20% para el equipo de Junín, que no lo vemos en cancha, en el Ducó, poder afianzarse mucho. Así que, entre un empate y un triunfo de Huracán. Pero bueno, vamos con el 2-1 a favor de Huracán, con Ignacio Puceto, el que más posibilidades tiene de marcar. No se olviden, de abajo, en Instagram, agréguense para Parlay Combinadas, del día de sábado. Seguro hay, sábado y domingo hay. Así que vayan sumándose. También están las vías de comunicación, más allá del Instagram, en descripción. Grupo de Facebook, Facebook personal y todo, para charlar de fútbol, lo que quiera. Se agrega el Facebook personal y, bueno, conversamos también. Y después las otras vías también están buenas. Gracias, abrazo de gol para todos.